Aviso importante a la ciudadanía. Se informa que durante marzo y abril, la lateral de vía Tlixcayot sentido a Tlixco permanecerá cerrada. Los automovilistas podrán circular por los carriles centrales en dirección a Tlixco y tendrán acceso a periférico ecológico en la incorporación sentido a ciudad judicial. Los trabajos en la zona se intensifican. Planifica tu ruta. Maneja con precaución. Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Gracias por ver el video.